Y como una medida de autoprotección comunitaria, habitantes de un populoso barrio del oriente de Cali decidieron enrejar los pasajes que comunican a las vías principales de su sector. Tres hurtos a residencias en menos de 48 horas obligaron a los habitantes del barrio Talanga, sector 4, a volver a encerrar los pasajes que comunican con la vía principal. Dicen que los ladrones volvieron a aprovechar la soledad del lugar para forzar las puertas y meterse a las casas. La gente ha decidido cerrar los pasajes porque hay muchas veces los amigos de lo ajeno que se entran sin permiso ni nada, entonces han decidido cerrar unos pasajes, pero no todos, unos cuantos. Dicen que poco han servido las alarmas comunitarias y por eso optaron por volverle a poner rejas a los pasajes en donde se han presentado los hurtos. Por seguridad, son muy inseguros los pasajes, entonces pues tenemos que los vecinos unirnos y porque esta parte, esto es una zona muy oscura, demasiado oscura, por acá no nos tienen luz, no nos tienen iluminación, nada. Cuadra por cuadra, los vecinos se han ido organizando y colaborando con el costo de cada reja de protección. Nosotros tomamos esas medidas para la seguridad nuestra, entonces pedimos todos, cierto, son los de la cuadra para hacer la reja. Así, ellos mismos controlan quien entra y sale de los pasajes, todo como una medida de autoprotección comunitaria. ¡Gracias!